Hoy se vuelve nunca, 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 porque no estás. Hoy es jamás porque te espero, hoy es jamás porque te espero, sabiendo que no vendrás, que no vendrás. Hoy se vuelve nunca, 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 porque no estás. Hoy es jamás porque te espero, hoy es jamás porque te espero, sabiendo que no vendrás, que no vendrás. No llana es ese imposible, amén, detrás de esta noche infinita. Noche de encerro, espero, espero, espero. Quizás cuando llegue mañana la luz del alma sorprenda mis ojos con tu imagen amada. Y quizás mañana sea siempre como cada instante a tu lado, desafiando la llegada de la muerte, desafiando la llegada de la muerte, de la muerte. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!